porque tenemos acá, en la sede de RPP, el ministro de Economía, Pedro Franqueministro. Buenos días. Encantado de estar con ustedes, Mónica, Fernando. ¿Qué tal? Cuéntenos, por favor, cuál es su secreto para haber conseguido una votación tan alta en un momento políticamente tan crispado. Bueno, yo creo que un primer elemento tiene que ver con el contenido del presupuesto, la prioridad de educación, de salud, de mejorar la productividad agropecuaria, de hacer inversiones descentralizadas, reforzar la descentralización. Son grandes temas que creo que tienen, digamos, consenso nacional, mucho respaldo de distintas fuerzas. Y lo segundo es un esfuerzo de concertación. Se ve la votación final, pero ha sido un trabajo de semanas con la comisión de presupuesto, un trabajo muy intenso los últimos tres días, casi de madrugada, en algunos momentos, para buscar soluciones y acuerdos en cosas que salen a último momento y que al final hemos logrado este resultado que, como tú dices, es poco usual. Hace muchos años que no se logra que la comisión de presupuesto haga un dictamen unánime. Se aprobó por unanimidad en la comisión de presupuesto y con una votación prácticamente unánime. Todas las bancadas votaron casi absolutamente a favor, ¿no? Ciertamente, sí, es una votación absolutamente favorable y lo que usted ha destacado es el principio del equilibrio dentro del presupuesto, cuando hablamos de cifras 197.000 y algo más millones. Pero lo que también se ha producido al final es la solicitud y la incorporación de cerca de 1.800 proyectos adicionales al presupuesto. Y en ese sentido, decíamos ayer, el CUER es el mismo, las correas van a tener que dividirse de una manera distinta. Hay sectores que reciben mayor porcentaje en el presupuesto. Sin embargo, también hay sectores que no reciben necesariamente lo que la solicitud plantea, sino que evidentemente hay que quitar a unos para darle a otros. ¿Cómo se ha logrado eso y que no afecte los otros portafolios? Mira, el dato que se reveló ayer es que hay 60.000 millones de soles de demandas adicionales. O sea, 60.000 millones de demandas que hubiera sido importante poder cubrir en diversos sectores, pero que por la falta de ingresos proyectados no podemos, no podemos gastar el dinero que no tenemos. ¿Demandas regionales? De todo tipo. Infraestructura. Porque también hay, con mucha justicia, creo yo, todo del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Agricultura, de proyectos de las regiones, de seguridad ciudadana. Igual en salud y en educación se le ha puesto un énfasis adicional, pero la necesidad es enorme. La brecha de infraestructura en el Perú es de más de 100.000 millones de soles. De ahí la importancia que nuestro siguiente reto a nuestro juicio es el tema de la reforma tributaria. Entonces, es que el Perú tiene una presión tributaria de 15,5% del PBI. El promedio latinoamericano es 6, 7 puntos más y la brecha se ha ampliado, ¿no? Por no hablar de los países de la OCDE que están, pues, en 40% de presión fiscal, ¿no? ¿Y se ha ampliado o hay más ingresos? Ahora, ¿qué permitirá que quizás ese porcentaje sube un poco? Bueno, este año, digamos, la serie histórica del 2000 a 2020 muestra que el Perú ha... Se ha ampliado. Se ha ampliado. Bueno, este año la cosa tiene... ¿Y el monto de ampliación es cuánto? ¿6.500 millones aproximadamente o no? ¿O es estoy... Claro, sí, el aumento del presupuesto de este año es algo así como eso, es 7%. 7.6%. Y, efectivamente, digamos, hay una coyuntura que en algunos casos nos favorece, ¿no? Por ejemplo, se ha logrado cobrar una buena cantidad de deudas tributarias, ¿no? Hace poco la Mineral Abamba pagó 685 millones de soles por la presión de la SUNAT. Digamos, hay que... ¿no? Reconocer los esfuerzos está muy bien, ¿no? Pero ahí todavía hay muchas deudas por cobrar. Sí hay avances, pero si uno se compara con las demandas y necesidades que tiene el Perú, te comparas con otros países similares al tuyo, me explico, ¿no? Colombia, Chile. Otros países ya han aplicado reforma tributaria, ¿no? Colombia, que tiene una recaudación mejor que el Perú, ya aprobó su reforma tributaria. Ecuador, Chile, la están discutiendo. México ya la aprobó. Es una necesidad mundial, porque fíjate que ahorita estamos hablando de este tema de la pandemia. Hablaba el doctor de esta nueva variante, o sea, pucha, otra vuelta. Tenemos que hacer un esfuerzo. Este año, informó el ministro de Salud, 3 mil millones de soles en vacunas hemos gastado. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que seguir gastando, porque, por favor, aquí hay que hacer un llamado a todos los que no se han vacunado con sus dosis o que le toca su dosis de refuerzo. Esto es bien importante, porque uno ve que en otros países no acaba, ¿no? Una nueva ola en países europeos que tienen un sistema de salud y estados muy eficientes. Tenemos más preguntas, Carlos. Adelante. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Bueno, en medio de esta situación que usted describe muy bien, se ha presentado, como había mencionado, Mónica, esta moción de vacancia presidencial. ¿Cuál es su opinión sobre los argumentos de la misma? Y sobre todo, ¿qué repercusión puede tener esto, esta incertidumbre acumulada con esta moción, desde el punto de vista económico? Usted sabe que lo político se refleja muchas veces en lo económico. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué consecuencias podría traer esta situación de incertidumbre que va a generarse de aquí hasta que se resuelva el tema en el Congreso? Bueno, la incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones. Y cuando se presenta una moción de vacancia, evidentemente genera una situación de incertidumbre, fragilidad institucional. Esto ya lo hemos visto en el pasado. Y es preocupante por ese lado. De hecho, ayer el dólar subió un céntimo y no es coincidencia de que haya sucedido al mismo tiempo que se presentaba la moción de vacancia. Entonces, estas situaciones de vacancia, de mociones que se presentan, que yo creo que tienen muy pocas probabilidades, pero generan una inestabilidad que es negativa para el país y que a mi juicio contrasta con este espíritu de concertación y de acuerdo que hemos tenido. Si prácticamente todo el Congreso está de acuerdo en el presupuesto del próximo año, diríamos en lo que hay que hacer el próximo año, en los grandes retos de regresar a una educación segura en las aulas, de mejorar el sistema de salud, no me parece que sea congruente. Si tenemos planes bastante concertados para el próximo año, que se plantea una moción de este tipo. Me parece que es contradictorio. En realidad, nadie duda que en los más de 100 días de gobierno no había una serie de problemas. Estamos hablando de cambio de 11 ministros, en fin, cosas que son cifras récord. Pero por el otro lado, es cierto que la motivación que habría detrás de una moción de esta naturaleza es básicamente debilitar y resquebrajar. ¿De qué manera ustedes van a afrontar esta circunstancia? Porque es un tema no solamente que concierne al presidente de la República, sino al gobierno en general. Bueno, mira, yo creo que hay que, uno, insistir en estos esfuerzos de concertación y que podemos ponernos de acuerdo, que hay planes conjuntos. Yo creo que en particular en esta coyuntura hay que rechazar las expresiones de violencia que se han visto estos días, ¿no? Contra César Acuña, contra Johnny Lescano, que me parece que son bien negativas, ¿no? Hay que mantener un llamado al diálogo, por ahí a la discusión, al debate. Podemos tener puntos de vista contrapuestos, lo entiendo, pero de ahí a pasar a temas de violencia, me parece que es un tema que... Ahora, la sociedad debería tener un mecanismo para defenderse en ese sentido, ¿no? Hasta ahora, digamos, que comiencen los procesos y que finalmente hayan denuncias, porque eso no debe ser admitido en general. Pero también ese proceso, Pedro, de un... Digamos, hay como una contradicción entre lo que a veces dice el gobierno y lo que hace el gobierno. En el sentido siguiente, se busca unidad, se busca, como han logrado ustedes en el tema presupuestal, pero por el otro lado, se levantan sensaciones de que efectivamente aquí hay una molestia contra mensajeros, contra situaciones que se dan, y al final de todo esto, no se logra tener esa estabilidad que todo el Perú necesita, ¿no? Contéstenos, por favor, porque es un tema delicado, así que tendrá unos segundos para reflexionar después de un tiempo en el que escucharemos a los anunciantes de RPP. Regreso en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Guillermo, y quien habla, Mónica Delta, estamos conversando con el Ministro de Economía y Finanzas. Ayer ha habido en ese sentido un paso importante en la aprobación del presupuesto. Por el otro lado, el momento político vuelve a ser desconcertante por que se ha planteado, todavía no se admite, la moción de vacancia contra el presidente Castillo, que está firmada por tres representaciones partidarias en el Congreso, pero yo le preguntaba, y en síntesis es, ¿cómo minimizar las contradicciones dentro del gobierno? Porque el Congreso y, digamos, el ámbito político va a generar siempre una discusión, incluso vemos que está partido en el concepto el propio partido de gobierno, en el Congreso de la República. Pero, ¿cómo lograr que eso que se dice en algún momento, buscar encuentros, lo que usted puede haber hecho en la negociación, el tema económico, se plasma en el tema político también? Porque ahí hay una parte de responsabilidad del gobierno, de hecho. Mira, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo permanente, persistente y coherente de diálogo y de lograr planes conjuntos. La experiencia y el presupuesto. Claro, el presupuesto parte del plan. ¿Me explico? La idea de que... Claro, de la idea. Claro, primero es, ok, vamos a priorizar la educación, la salud, la agricultura, la inversión descentralizada, los pequeños pueblos, ¿no? Primero la idea, ¿no? Luego, hay que tener todo un diálogo y una preparación de cómo eso se plasma en la realidad. Tú sabes que el presupuesto es muy concreto, ¿no? La idea política general, la inversión descentralizada suena bonita, luego, ¿cuánto? ¿a dónde? Y las... Incluso las decisiones difíciles de a este sí, a este no, ¿no? Priorizamos este y a este no lo incluimos porque lamentablemente el presupuesto tiene ese lado complejo de la decisión que va más allá del discurso genérico que implica, pues, ponerle dinero a algunas cosas y no ponerle a otras. Y el no ponerle a otras siempre es complicado, ¿no? Siempre quedan descontentos. Siempre queda un descontento porque yo entiendo el descontento, solo que es una decisión difícil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hemos hecho un trabajo paciente y persistente en fijarnos en eso, ¿no? ¿Cuál es la meta, no? Los grandes retos que queremos para el país, ¿no? Y tratar de dejar un poquito de lado esto mejor yo, lo mío vale, lo tuyo no vale, yo solo tengo la razón. Tú tienes la culpa, yo... Y tener una cierta voluntad de desprendimiento. Yo quiero reconocer aquí mucho a todas las bancadas y a distintos congresistas de distintas bancadas que este ha sido un esfuerzo. El Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto lo suyo, pero yo creo que la Comisión de Presupuestos, el congresista Acuña que la presidió, pero el conjunto de miembros de la Comisión de Presupuestos han trabajado con este esfuerzo de, ok, esto no se puede, lo dejamos para más adelante. Y nosotros también, ¿no? El mes, bueno, sí, ok, hagamos un esfuerzo para incluir ahora este otro tema, ¿no? Ya en los últimos momentos, no horas, bueno, sí, hacer un esfuerzo particular para las municipales de centros poblados, hacer un esfuerzo particular para las personas con discapacidad, se incluye un artículo particular sobre eso. Carlos Villarreal tiene una pregunta que formular. Pero, Ministro, a ver, hablando de consensos y desencuentros, ¿le preocupa a usted, le incomoda la serie de contradicciones que han habido dentro del mismo Poder Ejecutivo, dentro del Gabinete, con relación a temas muy sensibles? Por ejemplo, el cierre de los proyectos mineros. ¿Cree usted que fue un error de la Premier anunciar el cierre? Porque después tuvo que manifestarse la propia PCM tratando de calmar las aguas, el Viceministro de Energía y Minas también lo hizo, diciendo que no, no se van a cerrar, se puede ampliar el proyecto de cierre de minas. Entonces, esta situación no genera desconfianza para ustedes de los inversionistas, porque, ojo, la integrante o la directora del BCR, Roxana Barrantes, ha dicho en gestión que sin inversión privada el crecimiento del 3% del 2022 no se va a concretar. No, nosotros lo hemos reconocido y hemos insistido y mantenemos un diálogo continuo con los sectores empresariales precisamente porque coincidimos en que la inversión privada es fundamental. Y déjame decirte además, como parte del pedido de delegación de facultades que nosotros hemos presentado al Congreso de la República, hay una serie de propuestas para facilitar, mejorar la inversión privada, en las alianzas público-privadas, en las obras por impuestos. Mira, en el tema de la minería yo creo que una oportunidad que no estamos aprovechando es, ok, cobremos un poco más de impuestos a las empresas mineras, pero que eso sirva para que ellas mismas por obras por impuestos lo inviertan en agua potable, en caminos, en colegios, en educación, en las zonas del entorno de la empresa minera, que el gran problema que tenemos me parece es esa gran contradicción entre comunidades que efectivamente han sido históricamente postergadas y que de repente ven una enorme empresa que el contraste es muy fuerte, entonces yo creo que hay que facilitar, empujar un poquito y facilitar que las grandes empresas mineras puedan hacer esas inversiones en el entorno, y yo creo que ahí en el tema del cierre de minas ha habido, creo que es un malentendido, porque la... Empieza por una mala expresión, ¿no? El acta habla de instalar una comisión y ya luego yo no era experto, pero yo entendía que era el plan de cierre de minas en etapa 1, etapa 2, etapa 3... Ese experto no sabe lo que digamos lo que significa esto. ahorita, ahora en la zona efectivamente hay algunas, hay distintas minas, ¿no? Hay unas que efectivamente ya están en la última etapa y que ya les toca efectivamente lo que le llaman el cierre definitivo y el poscierre, y hay otras que tienen inversiones importantes y que efectivamente están pidiendo una ampliación y que bueno, deben hacer todos los, ¿no? Trámites, ¿no es cierto? Asegurar el resguardo ambiental para poder seguir operando, Entonces ahí creo que se mezclaron situaciones distintas, ¿no? Faltó un poco más de diálogo, creo yo, pero yo creo que eso ya... Yo estuve en el diálogo de la Premier con la Sociedad de Minería, me parece que fue un diálogo muy fructífero y yo creo que ya eso ha quedado bastante aclarado. Bueno, yo creo que la Bolsa de Londres no lo tiene claro todavía, me parece que la Bolsa de Londres y eso cuenta, y eso cuenta, y eso cuenta. Ahora, respecto de lo que usted tiene por delante en las semanas que vienen, reforma tributaria, muchos se le ha reprochado querer hacer esto a través de este mecanismo de las facultades delegadas en vez de presentar proyectos de ley, ¿por qué esa opción de facultades delegadas en este contexto en donde se rechiñe un poco los dientes? Mira, creo que todos los gobiernos pasados han presentado facultades, pedidos de facultades delegadas, la materia tributaria ha sido materia de delegadas aprobada por decretos legislativos la mayor parte de veces, diría que el 90% de los últimos 20 años, usualmente esto se ha aprobado en 26, 27 días, el promedio, tiempo que ya pasó, ¿por qué? Porque es una materia compleja, a veces una palabra o un detalle puede generar consecuencias negativas y siempre que hay esto, bueno, luego el Congreso siempre tiene la facultad de revisar, corregir, modificar, derogar si les parece la ley, ¿no? Entonces ahí se resguarda eso. Ahora, nuestro esfuerzo aquí y lo insistimos es, bueno, la concertación, el diálogo, vamos a las comisiones, a las congresistas, a las bancadas y es una propuesta, ¿no? La propuesta, algunos dicen, bueno, tenemos temor de que vayan a hacer esto, bueno, no es lo que pensamos hacer, si ustedes tienen el temor, pongamos en la ley de delegación de facultades que esto no se puede hacer, perfecto, digamos, busquemos un entendimiento. Ahora, el Fondo Monetario ya terminó la asesoría, usted habló, nos anunció, no ha terminado. Todavía no ha terminado, todavía no hay una recomendación en términos amplios. Todavía estamos en ese proceso, todavía estamos en ese proceso. ¿Sobre qué es esa asesoría? ¿Cuál es el tema específico? El Fondo Monetario Internacional nos está asesorando en dos aspectos, digamos, ¿cierto? Uno, por el lado minero, en asegurar que las reformas que hagamos de tasas no afecten la competitividad, entonces, permitir una comparación internacional, cosa que viene interesante, pero también nos va a ayudar en otros elementos de la parte impositiva, porque la reforma tiene varias partes. El Banco Mundial nos está ayudando, nos ha hecho una presentación preliminar de un estudio sobre cómo estos impuestos afectan a distintos sectores sociales, porque la idea efectivamente es que no afecte a la clase media ni a los sectores populares y no ayude a una mejor redistribución. Nos han presentado el estudio todavía preliminar y los resultados son favorables. ¿Para cuándo estará? Son favorables, ¿no? Eso depende del Fondo Monetario, Entonces, lamentablemente, y estos organismos nos han presentado resultados, pero nos dicen, miren, esto es preliminar, tenemos que pasar por las instancias de aprobación que ellos tienen, hay que ser respetuoso de las instituciones que nos ayudan, de las instituciones en general, pero en particular de ellos, no podemos ponerles una fecha cuando eso depende de gente de instituciones que nos prestan una asesoría, pero creo que ya hemos tenido conversaciones, el mismo hecho del diálogo, la discusión, la elaboración del estudio que se ha ido haciendo nos ha ido ayudando bastante a ir clarificando el tema. Ministro, quería tocarle un tema que es evidentemente preocupación de quienes nos ven y nos escuchan, y es el incremento en algunos precios de productos de necesidad, por ejemplo, en el tema del gas domiciliario, va camino a un nuevo incremento de precios porque ha habido un ajuste en la banda de precios del fondo de estabilización, de precios de combustibles, ¿esto va a originar un alza en el precio del balón de gas? Bueno, el tema principal aquí es el tema del mercado internacional, y como tú sabes, a pesar de que el gobierno hace esfuerzos por tratar de reducir un poco el impacto de los precios internacionales en el momento en que el precio internacional sube, incluso buena parte del dólar, es porque el dólar a nivel mundial se ha apreciado, hay un movimiento mundial, a nosotros nos dificulta que el precio del dólar ha subido en el Perú, pero ha subido más en Chile, ha subido más en Colombia. Pero la devaluación de la moneda peruana ha sido mayor, ¿no? No que ni que la chilena ni que la colombiana, lo dijo el propio Julio Velarde hace unas semanas, me parece. Ahora, ahorita pues la discusión, hay una discusión mundial sobre el precio del petróleo, porque tú sabes que el precio del petróleo ha causado tanta preocupación a nivel mundial que Estados Unidos ha planteado vender parte de sus reservas y ha buscado una concertación con otros países a nivel mundial. Entonces, tenemos que ver un poquito cómo evoluciona la situación internacional sobre este tema y otros. La inflación ahorita es un fenómeno internacional de preocupación mundial y varios otros países tienen inflaciones mayores a la nuestra. Ahora, todavía el análisis de las autoridades monetarias peruanas y a nivel mundial es que se trata de un fenómeno transitorio y que esto va a bajar. Ahorita tenemos un pico, pero que ya la inflación va a bajar en los próximos meses. Es un tema que tiene mucho que ver con las cadenas de abastecimiento mundial y con una salida de la pandemia que genera una situación muy particular. Y nuestra principal respuesta, Carlos, disculpa, es sí. No es una buena respuesta controlar precios. Podemos hacer algo de esfuerzo ahí, la mejor respuesta y es la recomendación mundial es darle ayuda a la gente. Por eso, nuestro bono de 350 soles a la familia, empleo también, por supuesto. Bueno, el empleo se ha mejorado significativamente en el Perú, no creas. Lo que pasa es que veníamos de tan abajo, o sea, el golpe ha sido tan duro que eso no se recupera de la noche a la mañana. Pero el bono y a NAPAI de 350 soles ya se ha entregado a 7 millones de familia, esa es la respuesta. Ahorita estamos dando otro bono para los trabajadores formales, porque entendemos también que el sueldo, incluso los trabajadores formales, bueno, el sueldo se queda un poco atrás y no queremos recargar costos a las empresas adelantadamente, entonces el Estado tiene un poco de espacio fiscal, ayudamos a las familias. Es una situación difícil a nivel mundial y tratamos de hacer la mejor respuesta que no sea una respuesta populista, arbitraria, vamos a controlar precios, vamos a fijar el precio aunque no sea lo que el mercado permite. Mira, esas respuestas la verdad son respuestas que yo entiendo la preocupación de la gente pero no son las mejores. Usted probablemente no porque conoce, pero hay varios que muchas veces perciben o creen que vendiendo la posibilidad de la idea de que vamos a manejar aquí o vamos a controlar allá va a mejorar la economía, cosa que no es así. No, claro, control de precios es algo descartado. Hay espacios, el fondo de estabilización de precios de los combustibles que apoyamos un poquito para que el gas no suba tanto, estamos dando otro apoyo para los fertilizantes con un mecanismo de reembolso porque hay una preocupación en los agricultores porque el precio de los fertilizantes ha subido muchísimo. Es una realidad, ¿no? Entonces, el gobierno trata de apoyar pero el golpe digamos internacional del alza de precios del petróleo es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y es mundial. Una última pregunta que se arrancar Carlos, Ministro, también se estima en los pasillos del Congreso, sabe usted, que podría plantearse hasta inclusive una moción de censura en su contra por estos contratos firmados por su hijastro e hija, contratos con el Estado cuando usted era ministro. ¿Cómo toma esta posibilidad, sumándole algo más a esta situación de incertidumbre que hay desde el punto de vista político? Mira, yo he dicho claramente que no he tenido absolutamente ninguna injerencia en eso y yo estoy dispuesto a que hagan absolutamente todas las investigaciones que desean porque el que no la debe no la teme así que yo ahí... Cuando usted asume la cartera no tenía idea de este, digamos... Claro, mi hija y el hijo de mi esposa han cometido una falta, han cometido un error, ya lo han corregido, debe aplicarse el proceso correspondiente y yo aseguro y me someto a todas las investigaciones que deseen de que yo no he tenido absolutamente ninguna injerencia en esto, así que por favor que lo investigue la prensa, que lo investigue quien desea y yo estoy muy claro en que no he cometido ninguna falta y estoy totalmente dispuesto a responder a cualquier pregunta que haya sobre el tema porque como les digo el que no la debe no la teme y yo estoy totalmente convencido de que este es un tema que no tiene ninguna base real en cuanto a que yo haya tenido una responsabilidad al respecto. Muchas gracias por su respuesta incluida esta última que es sobre un aspecto naturalmente que está vinculado a su familia muchas gracias por su presencia acá y que tengamos suerte ya que tenemos un presupuesto que se ejecute completamente ahí la ejecución la cosa deja mucho que desear no en el a nivel regional también Fernando pero fíjate la inversión pública este año estimamos que va a terminar ejecutándose 36 mil millones de soles este año 2021 un récord nunca logrado digamos ha venido bastante bien la inversión pública y nosotros confiamos en que el próximo año va a seguir así la inversión privada es lo que hay que cuidar también también es un récord este año también es un récord este año un récord tiene ministro que bueno también es un récord la gente tiene que percibirlo de esa manera no lo sé como el crecimiento de este año 13% claro hay un efecto rebote pero 13% estamos recuperando con una rapidez que no se digamos más allá de las proyecciones a pesar de todos los ruidos así es hay muchos secos de estas entrevistas de personas que quieren que usted se refiere a esos 20 mil dólares de más que habían cerca al baño en el palacio del gobierno como muchas cosas tienen que investigarse a fondo y si hay responsabilidad tendrán que asumirse hay una exigencia por a quienes les corresponde muy bien muchas gracias por su presencia acá y por su respuesta aún a esos últimos temas puntuales que forman parte de la imagen que la sociedad se hace de un gobierno y sus miembros muchas gracias ministro de economía ni finanzas Pedro Franque que tenga usted unos buenos días y que se ejecute 100% si fuera posible este presupuesto aprobado ayer en el Congreso por una inmensa mayoría muy buenos días muchas gracias vamos a hacer una pausa titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias gracias 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 ¡Gracias!